Bueno, el K-Pop corresponde a, como dice la palabra, pop de Corea. Básicamente es la música que importaron los coreanos de Estados Unidos, la hicieron a su manera, la modernizaron y eso es el K-Pop, es música de Corea. Tiene muchas influencias de lo que es la música estadounidense, como por ejemplo de Justin Timberlake, Bruno Mars, mucho más atrás de Michael Jackson. Agarraron todas esas cosas, las pusieron a su manera, hicieron su mezcla y la trajeron al mundo y ahora se está expandiendo totalmente. También hay muchas bandas de este mismo ritmo. Y en Corea existen alrededor de, ponerle idea, 50 bandas que compiten entre ellas constantemente. Es un mercado muy fuerte allá y allá es una cosa de... En Asia tienen esa costumbre de hacer todo a la perfección. Entonces agarran todos los estilos que se pueden imaginar, desde el pop, el jazz, el ballet, el clásico, el rock, el R&B y muchos más. Lo perfeccionan, lo hacen coreografía, lo hacen música y lo exportan. Bueno, ahora vamos a ver la coreo, ¿te parece? Ahora vamos a ver la coreo y espero que les guste. 3. 2. 3. 5. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!